qué tal amables amigos de más de acá ya estamos nuevamente aquí en la cápsula deportiva de este día 3 de mayo de 2019 para que podamos apreciar todo lo que ha acontecido en el deporte odorense durante este durante esta semana primeramente mencionar la junta de la liga miguel de costilla el pasado martes donde puesto una situación del dominio público el tema de accidentados jugadores por el rumbo de la cineguilla en ese sentido la directiva de la liga pues nos invita a recordar pues cuáles son los lineamientos que se deben de seguir para poder atender este tipo de percances por el seguro y el convenio que se tiene con el doctor david cortés que en este caso es la persona que brinda la liga el servicio entonces les recuerda nuevamente los delegados por parte de la liga miguel hidalgo que deben hacer su reporte de los accidentes pues dos horas dos horas en este caso de tiempo después de que ocurre para que puedan ser atendidos de una manera más oportuna en ese sentido pues el contador doroteo torres es el encargado administrativo junto con el presidente de la liga agustín éxica dialogaron con el delegado con algunos jugadores del equipo de vadillo que fue en este caso quien sufrió lamentablemente pues un accidente en donde pues hubo personas lesionadas y pues se les va a atender de una u otra manera entonces si debemos de tomar en consideración esto los delegados pues acuden a la reunión es precisamente para informarse pero lamentablemente a veces pues no se informan de todo o no se pone la atención debida y suceden este tipo de cosas entonces debemos recordar que para poder recibir un servicio pues también debemos de cumplir con los lineamientos que requieren en este caso pues el servicio médico para que puedan ser atendidos de la manera más correcta bien por otra parte vamos a mencionarles que también durante este jueves y el viernes hay visorías por parte de cruz azul en las instalaciones de chivas bofo 7 y en este caso en la unidad deportiva padre hidalgo en donde las pruebas para los mayores se dieron en la cancha número 1 en el cual pues hubo un este acuerdo con el municipio quienes también facilitaron lo que son las instalaciones para poder desarrollar esta actividad el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en las pruebas de las categorías 2002 2003 y 2004 en la deportiva a cargo del profesor felipe garcía quien es el visor que viene por parte de cruz azul y que ya tuvimos en días anteriores en una conferencia de prensa junto con el profesor gonzalo bautista que es el director general de la escuela de chivas bofo 100 entonces estuvimos viendo muchos jugadores el profesor felipe estuvo observando estuvo muy atento a todas las jugadas hablando con algunos jugadores pruebas el día jueves pruebas también el día de hoy viernes todavía no tenemos los resultados pero pues si nos comentó el profe felipe que tiene ya algunos prospectos de nuestra cuna de independencia nacional para que puedan pues probar suerte no en este caso en el equipo de cruz azul es un proceso bastante interesante no de repente a veces los jóvenes creen que ya por una visoria de estas o piensan ya van a brincar al profesionalismo no 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 es un proceso bastante interesante bastante largo que requiere de mucha disciplina como también se mencionaba en esta conferencia que tuvimos el día de antier entonces disciplina trabajo humildad son muchos factores los que deben de combinarse para que podamos tener un jugador profesional por lo tanto en estas pruebas que se están llevando a cabo pues eso es lo que se les pide a los jugadores no que antes de imitar el peinado antes de imitar la forma de caminar del jugador profesional de un ronaldo de un messi primeramente imiten lo que es la forma de jugar la disciplina por ahí hay una frase muy importante de cristiano ronaldo que me gusta mucho rendirse no existe ni vocabulario eso deben de concentrarse mucho los chavos porque es un batalladero es hacer esta prueba es ir otro filtro todavía fuerzas básicas es pasar a una sub 15 a una sub 18 a una sub 21 posiblemente después en base a su talento y de las ganas que le echen puede llegar al profesionalismo entonces para la próxima emisión de esta cápsula deportiva de más de acá deportes tendremos el resultado con el profesor felipe garcía para que nos informe quiénes son los dolorenses y las dolorenses que pudieron haber resultados seleccionadas en este proceso y nos comentaba también por parte de la escuela de chivas buco 7 que van a venir más adelante otras pruebas ahorita no mencionamos nada porque pues nada está concretado todavía pero hay más habrá perdón mayor oportunidad para nuestros jóvenes nuestros talentos para que sigan mostrándose y pues también muchas gracias a todos ustedes que respondieron a la convocatoria a través de más de acá deportes tuvimos una participación importante el día de ayer alrededor de 100 de 100 este jugadores y jugadoras que estuvieron ahí presentes a la convocatoria por lo tanto les pedimos estar pendientes para próximos eventos y pues que no sea la primera ni la última vez que se dan este tipo de oportunidades para nuestros jugadores entonces hay que atreverse a luchar por sus sueños y conseguirlos también queremos mencionar que el próximo 5 de mayo el equipo lietuva uno de los equipos de mayor tradición aquí en dolores hidalgo pues cumple su 63 aniversario en el cual tienen previsto una serie de cosas muy importantes eventos partidos de fútbol de lo cual pues trataremos también de estar al pendiente con ellos es un club pues obviamente de sobrada trayectoria aquí en nuestro municipio se puede decir que el único club con esta tradición y con este tiempo no 63 años se dicen fácil pero han sobrevivido y han jugado pues todos los grandes jugadores de dolores hidalgo los veteranos que hoy pues todavía en diferentes ligas a su edad siguen jugando y demostrándose buen fútbol que tienen por lo tanto pues es importante recordar que este 5 de mayo que se tiene el aniversario y pues los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales amigos en youtube en instagram en facebook en todas las redes sociales de más de acá y pues invitamos a seguir este publicitándose también con nosotros para que pues también su negocio pueda tener una mayor amplitud estamos este trabajando también muy de la mano con todos ustedes para que pues esto siga creciendo pero depende mucho del apoyo que nos puedan dar ustedes a nosotros y pues reiterar que estamos a la disposición entonces les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales muchísimas gracias y estamos pendientes y Gracias por ver el video.